La motivación es un tema realmente interesante, pero peligroso. Puede dar la sensación equivocada de que la motivación es una característica psicológica fácil de modificar. Es fácil que podamos motivar a la gente para hacer algo. Y las investigaciones que se han hecho en psicología son un poco más pesimistas, en el sentido de que la motivación, al menos, puede dividirse en dos tipos de motivación. La motivación intrínseca, la que va contigo, y la motivación extrínseca, la que viene de fuera. Por ejemplo, una gran profesora te puede motivar para aprender matemáticas, ponte por casa. O te puede motivar para que mejores tus mecanismos de razonamiento. Pero, al final, lo que importa es tu motivación intrínseca, que tú interiorices eso para que vaya contigo a diferentes contextos, para que vaya contigo vayas donde vayas. Al final, esa motivación no es tan fácil de mantener en el tiempo. Piensa en el ejercicio físico, para que veamos una comparativa otra vez como las que hemos hecho antes. Cuando cambia el año, nos planteamos como reto, tengo que ir al gimnasio, tengo que ir al gimnasio porque es importante para mi salud, cuidar mi salud. ¿Qué ocurre en una gran parte de los casos? Que hay un pico de gente que va al gimnasio en enero, pero en marzo se acabó. Ha vuelto la gente a sus hábitos sedentarios. ¿Por qué? ¿Por qué ha perdido la motivación? Pues no sé muy bien. El caso es que esa motivación que tenía al principio para no dejar el gimnasio se disipa. ¿Por qué? Porque la motivación, para decírtelo de un modo muy directo, es algo parecido a la inteligencia. Tienes la que tienes, tienes la que tienes de fábrica y podemos hacer cosas para mejorar ciertas habilidades que tienen que ver con el intelecto, igual que podemos hacer ciertas cosas desde fuera para intentar motivar a la gente. Pero si la gente de modo intrínseco no tiene esa motivación, va a ser muy difícil que mantengan el tiempo lo que es necesario para que ese intelecto permanezca en un nivel de estimulación sistemático. Un buen contexto para poder entender hasta qué punto se puede mejorar la motivación, hasta qué punto es fácil incrementar ese nivel de motivación para que impacte en características como el intelecto o incluso el desempeño en el colegio. Es una investigación que se hizo en Reino Unido con miles de gemelos. Se conoce como TEDS, es un estudio muy, muy interesante, es un estudio longitudinal que se hace con estos miles de gemelos y han analizado en concreto cómo poder entender el hecho de que en el colegio haya chavales que aprenden con facilidad y, chavales, a las que les cuesta mucho aprender los contenidos curriculares. Y aquí se han estudiado un montón de variables, entre otras, el intelecto, el nivel de motivación, el esfuerzo, la autoeficacia, la autoestima, un montón de variables. Y lo que se ha comprobado en este estudio con miles de gemelos es que el nivel de esfuerzo, el nivel de motivación, la autoestima, que está vinculada al contexto de aprendizaje, está tan influida por características propias del individuo, entre otras, su genotipo, como las características que de toda la vida sabemos en psicología que están influidas por los genes, que es el intelecto. Sabemos que, en el contexto académico, el mejor predictor de que hay chavales que aprendan con más facilidad o con más dificultad es la capacidad intelectual a la que hemos hecho referencia antes. Y en este estudio, con estos miles de gemelos que comentábamos, este estudio TEDS, se intentó comprobar si otras variables, como el nivel de motivación o el esfuerzo, podían añadir algo a la explicación de por qué algunos chavales aprenden más y mejor que otros en el colegio. Y al hacer esta comprobación, se observó justamente este patrón, el patrón de que todas las características que tienen que ver con el desempeño en el contexto académico, en el contexto escolar, están tan influidas por las diferencias genéticas que nos separan como el intelecto. Después de observar este tipo de patrón, concluyeron lo siguiente. Estos resultados ponen patas arriba todo lo que sabemos a día de hoy sobre la educación, en el sentido de que nos desmontan ciertas leyendas que no se corresponden con la evidencia empírica. No es nada fácil intentar que el personal tenga motivación por hacer algo. Por tanto, para poder conseguirlo, hace falta una supervisión explícita sistemática del entorno. O sea, no nos va a servir dejarlo a cuenta del propio individuo. Tenemos que hacer una planificación desde el exterior. Programas de supervisión sistemática que estimulen, que vayan acompañando a la persona para que ese nivel de motivación no se venga abajo, porque espontáneamente va a ocurrir. En este sentido, Elena, la famosa frase de si quieres, puedes no parece muy congruente con la evidencia que hemos acumulado en los últimos años. Es muy importante tener en consideración trabajos recientes publicados en psicología y que no acaban de impactar en el mundo real, lamentablemente. Uno de los estudios que recuerdo recientes es una denuncia de la tendencia casi patológica en el mundo de la educación, en el mundo del trabajo, etcétera, en el mundo de la salud incluso a darle demasiado protagonismo a las circunstancias, quitándosela a los individuos. Esto no es buena idea porque va a hacer que las personas alberguen esperanzas que no vamos a poder cumplir. Y esto no es bueno. No debemos subrayar demasiado el poder de las circunstancias quitándose a los individuos. Los individuos son muy importantes. De manera que debemos trabajar intensamente para, por ejemplo, en el contexto escolar. ¿Cómo podemos ayudar a la mayor parte de los escolares a que aprendan lo que tienen que aprender en el colegio? Pues fundamentalmente adaptándonos a los diferentes escolares. ¿Y qué quiero decir con esto? Si miramos lo que dicen los informes, los famosos informes PISA, constantemente subrayan la importancia que tiene el aprendizaje autónomo. Los chavales tienen que aprender por sí mismos, tienen que ser cada vez más autónomos. ¿Qué hemos visto en psicología? Y, lamentablemente, lo que hemos visto no tiene ningún impacto en la educación, lamentablemente. Pues hemos visto que ese aprendizaje autónomo es válido para un 20% de los escolares, nada más. El 80% restante aprende mucho mejor con supervisión explícita. Hay que guiarles de la mano, hay que estar cerca de ellos para mejorar ese proceso de aprendizaje escolar. Por tanto, esa autonomía no va bien para todos los chavales. Tengamos una vez más cintura para adaptarnos a esa variedad de estudiantes, por poder poner un ejemplo. ¡Gracias!